Bueno, muy buenos días a todos los que se lograron conectar en este tercer bloque del tercer simposio de primates de Costa Rica. Vamos a dar inicio a este bloque con la ponencia, Tiempo de tránsito y retención de cuatro dietas en el tracto gastrointestinal del mono nocturno Aotus Nanzimae en cautiverio. Presentado por la ponente, ingeniera Samantha Valera. Ella es ingeniera subtecnista y estudiante de la maestría de la Escuela de Ciencias y Tecnología de la Universidad Ébora, Portugal. Agradecerte Samantha por el tiempo y te cedería entonces palabra para que inices presentando tu ponencia. Muchas gracias por estar presente. Gracias. Muchas gracias y buenos días con todos. Les voy a explicar así brevemente una parte de mi trabajo de investigación, que fue evaluar el tiempo de tránsito y el tiempo de retención máximo de cuatro dietas en el tracto gastrointestinal del mono nocturno, la especie Aotus Nanzimae en cautiverio. Como pequeña introducción tenemos que la información sobre la nutrición y alimentación de primates y especialmente del mono nocturno es una información limitada. Más que nada en trabajos que se hayan desarrollado con alimentos concentrados. También el manejo en cautiverio normalmente llega a tener una susceptibilidad a enfermedades y desarrollos de desórdenes metabólicos, ya que los requerimientos nutricionales que se utilizan para las especies silvestres y especial en primates son requerimientos que se basan de las especies domésticas, que normalmente esos requerimientos ya son muy conocidos. El objetivo del estudio fue determinar el tiempo de tránsito y el tiempo de retención máximo de cuatro dietas, estas dietas con diferentes niveles de proteína, en el tracto digestivo del mono nocturno, en crecimiento y en cautiverio. En revisión de literatura nos vamos a enfocar más que nada en los hábitos alimenticios de la especie. ¿Por qué es lo más importante aquí? Por lo general, el autus nanzimai es considerado una especie frugívora, sin embargo, otros autores la catalogan como un frugívoro folívoro. Después, como la disponibilidad de los recursos alimenticios es muy variable y esta puede estar influenciada temporalmente por las estaciones de lluvia o por la estación seca, estos animales están clasificados como frugívoros folívoros intermediarios, como vemos aquí. Además de, en su dieta están, se basa en flores, hojas, néctar, invertebrados y pequeños mamíferos, además de las frutas. Como vemos en este gráfico, aquí vemos, en este segmento están los faunívoros, en este segmento están los frugívoros y en este segmento los folívoros. Este actor cataloga a los autus en frugívoros, aquí. Y dice que los que están más cerca a este lado de los folívoros se catalogan como frugívoro folívoro. Y el autus está más o menos por este lado. Además de conocer estos hábitos alimenticios, también es muy importante ver lo que es anatomía del tracto digestivo, ya que es de gran importancia para poder predecir la dieta de los primates. El aparato digestivo es un tubo hueco que suele estar formado por el esófago, el estómago y los intestinos delgado y grueso. Los primates frugívoros tienen especializaciones en el tracto digestivo que consisten en un ciego, como vemos aquí, y un colon más desarrollados que los primates faunívoros, como vemos en esta imagen. Vemos el ciego más pequeño. Y menos desarrollado que los folívoros. Como vemos acá, el ciego de un folívoro es mucho más grande. El ciego de la autus, como ya mencioné, es semidesarrollado. Y es aquí donde ocurre la fermentación microbiana de los alimentos fibrosos. Este segmento del tracto digestivo va a retener todos los alimentos ingeridos durante un largo periodo de tiempo, beneficiando la digestión. En metodología, el estudio se desarrolló en la metodología lugar y duración. Tenemos que el estudio se llevó a cabo, se desarrolló en el Centro de Reproducción y Conservación de Primates de Libita, de la ciudad de Iquitos, Perú. Pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y tuvo una duración de cuatro meses, desde septiembre hasta diciembre. El diseño estadístico utilizado fue el cuadrado latino. Este diseño es muy útil cuando no se cuenta con un número grande de unidades experimentales, en este caso animales. Aquí tenemos un diagrama de cómo fue la etapa experimental, la cual se dividió en cuatro periodos. Cuatro periodos experimentales. Cada periodo experimental tuvo una etapa de adaptación de 15 días antes de empezar con cada periodo experimental, ¿no? En cada periodo experimental se evaluaron simultáneamente las cuatro dietas en los cuatro diferentes animales. Como vemos acá, la hembra 1 en el primer periodo tuvo la dieta 1, la hembra 2 la dieta 3, el macho 1 la dieta 2, el macho 2 la dieta 4. Y en el periodo 2 esto cambió, se evaluaron otras dietas, y así hasta llegar al periodo 4, donde todas las dietas pasaron por los animales. Instalaciones y equipos. Los animales fueron confinados en cuatro jaulas metabólicas de metal, como vemos aquí, asignándose un animal por jaula. Los animales estuvieron separados, no juntos. Las jaulas estuvieron ambientadas también para que el animal no desarrolle comportamientos extraños o estereotipos. También cada jaula contó con un bebedero, bebedero, y debajo de cada jaula tuvieron un bloque para facilitar la colección de heces, ¿no? En unidades experimentales, se trabajó con cuatro monos nocturnos de la especie Aotus nanzimai. Fueron dos machos y dos hembras, todos destetados. También estaban catalogados como crías en etapa de crecimiento, y todos se encontraban previamente ya identificados, como hembras y como machos, y identificados con un nombre también. Los animales eran aproximadamente de siete meses de edad, con un peso promedio de 539.5 gramos, una longitud corporal de 26.79 centímetros. También es muy importante recalcar que todos los animales fueron desparasitados previamente al inicio de la etapa experimental, y además todos estos animales nacieron y fueron criados en cautiverio en la estación Ibita de Iquitos. En la alimentación. Los animales fueron alimentados todos los días en el horario de 5 y 30 de la tarde, debido a su comportamiento nocturno. El suministro diario de alimentos fue de 16.68% de peso vivo. También antes de iniciar con la evaluación, los animales atravesaron por un periodo de adaptación, como ya lo mencioné, al nuevo alimento. Este alimento consistía en un alimento pelletizado, galleta, que vemos acá, ¿no? Este era el alimento pelletizado, y como se ve este alimento es un alimento un poco grande para los autos. Por eso se decidió moler la galleta y después mezclarla con plátano para formar estas bolitas. Y también de esa forma se hizo el alimento más palatable, ya que los animales al inicio rechazaron totalmente este alimento. En el primer y segundo periodo se le ofreció 90 gramos de alimento por animal por día, pero en el tercer y cuarto periodo, debido a que los animales crecieron y aumentaron de peso, se ofreció 108 gramos de alimento por animal por día. Pero se mantuvo la relación plátano, la relación ración plátano, que era de 1.25. El consumo de agua fue ad libitum, nunca se le suministraba agua a cada hora de la mañana, porque tomaban mucha agua los animales. En las dietas evaluadas... En dietas evaluadas fueron 4 dietas evaluadas, cada una con diferentes niveles de proteína, como vemos acá, de 13.4, de 18.27, 21.15 y 22.24. Todo se está siguiendo las recomendaciones del NRC 2013, donde recomienda niveles de proteína para primates del nuevo mundo. Debido a que los animales aumentaron de peso después, estos fueron los gramos de proteína utilizados en el primer y segundo periodo, y acá tenemos en el tercer y cuarto periodo. Esta fue la dieta, que es la composición nutricional de la galleta, primero, donde vemos los niveles de proteína acá, y después tenemos la composición nutricional de la mezcla de la galleta más el plátano. Tenemos envase fresca y envase seca. Entonces, estos serían los niveles de proteínas utilizados en sí, en envase seca. Ahora entramos a cómo fue la determinación del tiempo de tránsito y tiempo de retención máximo en sí. Se utilizó aquí el óxido de cromo como marcador externo. La dosis de óxido de cromo utilizada fue la recomendada por otros estudios, donde sugiere utilizar una concentración de 1% de la dieta ofrecida. También debido a la pequeña pérdida del marcador al momento de hacer la mezcla del alimento molido con el plátano y el óxido de cromo, ahí había una gran pérdida, se utilizó una concentración de 1.2% de óxido de cromo. Este alimento mezclado con el óxido de cromo se suministró el primer día de cada periodo experimental para poder determinar así el tiempo de tránsito y el tiempo de retención. Y al finalizar esta metodología de determinación del tiempo de tránsito y retención, se volvió a ofrecer el alimento normal sin óxido de cromo. Entonces, para poder determinar el tiempo de tránsito, se contabilizó el tiempo desde que el animal ingirió el alimento hasta que aparecieron las primeras heces marcadas. Esas heces, como vemos acá, observación de las primeras heces marcadas, que son heces verdes, características del óxido de cromo. En los siguientes días, no se suministró la dieta con el marcador debido a que se tuvo que esperar a que se excrete completamente el óxido de cromo hasta que las heces de los animales sean totalmente verdes, porque sus heces normales son de color marrón. Entonces, de esa forma se determinó el tiempo de retención máximo para las diferentes dietas. Acá en esta imagen, cómo son las heces marcadas por el óxido de cromo y estas son las heces normales de los animales. Entonces, cuando ya veíamos que las heces salían totalmente así de este color, es ahí cuando se determinó el tiempo de retención máximo del alimento. En resultados y discusiones, ahora. La media del tiempo de tránsito de las dietas evaluadas en los cuatro periodos experimentales, como vemos aquí, fue de 4.5 horas. Y la media del tiempo de retención máximo fue de 41.6 horas. Estos resultados son son ligeramente mayores a los que vemos acá que están reportados por Power y Estedol para estas especies que presentan estos tiempos. Sin embargo, sin embargo, son ligeramente menores a los que presentan Arias y Jaramillo, Vega y Gómez para la especie de sanguinos leucopus. También el tiempo de retención máximo es mayor a lo reportado por Gómez para seguinos leucopus, que él obtuvo un tiempo de retención máximo de 12 horas y acá se obtuvo un tiempo de 41.6 horas. La diferencia que existe entre los resultados obtenidos con lo reportado por otros autores puede deberse a la diferencia entre los animales evaluados, como por ejemplo para esta investigación se utilizaron animales juveniles, animales en crecimiento. En cambio, en los trabajos de aquí, en los reportados, se utilizaron animales adultos, mayores de un año de edad. También la dieta evaluada era diferente y el marcador externo utilizado también era otro. Por ejemplo, aquí Arias y Jaramillo utilizaron piensos de plástico, no utilizaron óxido de cromo. también podemos decir que el tiempo de tránsito de los alimentos en el tracto gastrointestinal va a decrecer en animales de menor tamaño corporal comparados con primates de mayor porte. La explicación fisiológica que se encontró para explicar estas diferencias es que a medida que el tamaño que incrementa el cuerpo, el costo metabólico por unidad de peso decrece exponencialmente, mientras que ese volumen, el volumen de los intestinos permanece proporcional a la masa del cuerpo. Entonces, con esto se puede estimar que en mamíferos pequeños, el tamaño de los intestinos no puede procesar la cantidad de alimento que es requerido por sus altos requerimientos energéticos por unidad de peso sin disminuir el tiempo de tránsito. Acá, por ejemplo, vemos que factores ambientales como la temperatura y la humedad pueden tener gran influencia en el tiempo de retención del alimento en esta especie que es el autos de enzimae. Las medidas, por ejemplo, acá tenemos la media y desviación estándar del tiempo de tránsito y de retención de las dietas por periodo. Acá vemos, por ejemplo, que para, según estos resultados, el tiempo de tránsito fue casi la misma en cada periodo. Sin embargo, vemos que el tiempo de retención máximo en el primer y segundo periodo fue menor que en el tercer y cuarto periodo, obteniéndose mayor tiempo de retención en el tercer y cuarto periodo. Y si observamos también la temperatura ambiental y la humedad por periodo, vemos que la temperatura en el primer y segundo periodo era mayor que en el tercer y cuarto periodo, unos tres o cuatro grados mayor. y la humedad también aumentó, aumentó bastante, ¿no? En estas etapas se pudo observar que los animales estaban más inactivos, iniciaban su actividad un poco más tarde, también su término de la actividad era más temprano, porque normalmente tenían actividad desde las cinco y media hasta las seis de la mañana, pero más o menos con estos cambios de temperatura iniciaban su actividad casi a las seis, seis y media de la tarde y terminaban mucho, muy temprano, ¿no? Como cinco de la mañana. También disminuyeron el consumo de alimento y la digestibilidad de los nutrientes aumentó. Como conclusiones, bajo las condiciones en que se llevó a cabo este estudio, se puede concluir que el nivel de proteína de la dieta no afectó significativamente el tiempo de tránsito ni el tiempo de retención máximo del alimento en el tracto gastrointestinal de esta especie. Y el tiempo de tránsito y tiempo de retención máximo se ven afectados por la disminución de la temperatura ambiental y aumento de la humedad ambiental. Como recomendaciones, se recomienda replicar el presente trabajo de investigación considerando mayor número de animales por tratamiento, también evaluar niveles de proteína entre 21 y 22 por ciento y evaluar una posible estacionalidad de la especie. Y también se recomienda evaluar los niveles de fibra de la dieta. Quiero dar un agradecimiento especial al Centro de Reproducción y Conservación de Primates de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien financió este proyecto y al doctor Hugo Alejandro Gálvez Carrillo que también fue parte de este proyecto y gracias a él se tuvo el financiamiento también y gracias. Muy bien, muchísimas gracias Samantha por su tema. Vamos a pasar entonces al bloque de preguntas y comentarios comentarles que pueden hacerlo por el chat, pueden escribirla o también pueden solicitar palabra y habilitar micrófono y consultar. Por acá vamos a iniciar Ronald Sánchez nos dice ¿podría existir diferencia en sus patrones de actividad si autos versus sanguinos o calitrix? Adelante, Samantha. ¿podría repetirme la pregunta por favor? No la puedo leer. Sí, la pregunta dice ¿podrían existir diferencias en sus patrones de actividad si autos versus sanguinos o calitrix? Ronald, no sé si querés tal vez decírsela a usted directamente o o así ya está bien Samantha. Oye, todo adelante. Lo que quería saber Samantha es realmente si por el tipo de actividad tanto de adoptos no se escucha bien no escuchaste bien tal vez puedes dejar de compartir para que entonces tengas una conexión más fluida perfecto porque tal vez son problemas de conexión ¿verdad? 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 Samantha ¿nos escuchas? Sí a quien no escuché fue a Ronald sí a quien hizo la pregunta Ronald ¿puede repetírsela? Adelante Creo que se fue Creo que se nos desconectó Ronald sí Bueno por acá en el chat él nos dejó que si podría existir diferencia entre los patrones de actividad con relación al tema que presentas si a otus versus sanguinus o calitrix Sí podría presentar bueno diferencia en cuanto al tiempo de tránsito y tiempo de retención máximo por estacionalidad probablemente probablemente no porque son animales que son fisiológicamente un poco diferentes aparte del comportamiento diferente que poseen uno es nocturno y el otro es diurno entonces no no es posible que presenten esas diferencias ok está bien alguna otra persona que tenga alguna duda consulta a mí me gustaría preguntarle Samantha podría incidir bueno son varias preguntas podría incidir el hecho de el tipo de cautiverio que tiene con los resultados y si su dieta cuál es su dieta digamos original y si tiene relación con esta que ustedes con las dietas que usted probó adelante sí sí podría influir el tipo de cautividad que tienen si es un espacio muy reducido probablemente el animal entre en estrés y y al entrar en estrés probablemente también fisiológicamente el animal tenga otro comportamiento adquiera nuevos comportamientos entonces por eso es si es que está en cautiverio es brindarle todos todo lo necesario para que ese animal no desarrolle estereotipas y tenga una vida en cautividad sin sin estrés ¿no? y la otra pregunta la podría repetir por favor sí claro más bien podemos continuar con esta misma en relación a esto del cautiverio porque también dijiste mencionaste que ustedes trataban de ambientar el recinto el recinto entonces ¿en qué consiste ese ambientar digamos de ese recinto? ¿cuáles serían las condiciones que ustedes más o menos buscaron para que se diera lo más natural posible? adelante sí es viendo un poquito sobre el comportamiento de estas especies les gusta por ejemplo estos monos les gusta reposar sobre las ramas de los árboles entonces lo que se buscó fue imitar estas ramas dentro de las jaulas para que así el animal también pueda reposar o en este caso como eran animales en crecimiento también pudieron movilizarse un poco más dentro de la jaula ok perfecto la otra pregunta en relación a lo de la alimentación o lo de la dieta que probaste era si tiene relación con dietas similares en ambiente libre bueno en ambiente en su ambiente natural estos animales en mayor proporción consumen frutos pero también consumen hojas también insectos pequeños insectos entonces esta dieta está en base a otros ingredientes aunque no o sea que el animal no las consume en su hábitat natural porque porque es muy difícil encontrar en primer lugar una dieta con esos ingredientes que el animal consume en silvestría y al formular un concentrado también estamos de esa forma nos estamos asegurando de que el animal reciba todos los nutrientes que él necesita en las cantidades adecuadas porque si damos una dieta como por ejemplo lo hacen en algunos zoológicos de ofrecer frutas verduras entonces al animal se le está dando de esa forma a escoger que quiere comer el animal va a comer primero lo que le gusta que normalmente es lo más dulce o sea las frutas y va a dejar de lado el resto y de esa forma no aseguramos una buena nutrición en esos animales como con un concentrado ok entiendo entonces este concentrado es de los que utilizan a nivel a nivel de cautiverio para entonces favorecer digamos una nutrición más completa eso también es lo que se está probando digamos a nivel de dieta de cautiverio si se formuló esa dieta y por eso se hizo este estudio para evaluar esas dietas ok esa es la dieta que se utiliza en esta especie en todos los cautiverios o también tienen otras este concentrado no se utiliza en todos los cautiverios porque justamente se formuló esta dieta para este estudio para evaluar qué tal iba en este estudio y si se tuvo muy buenos resultados ok perfecto listo Ronald no sé si querías formular de nuevo la pregunta ahora que ya regresaste este adelante gracias y Amanda yo lo que quería saber es como autos es un mono nocturno verdad y digamos este saguinos y calictris no digamos si esto incide en en cómo se llama en en los patrones de actividad para efectos de la dieta si hay alguna diferencia o por qué usaron esas comparaciones bueno se usó estas comparaciones porque el el saguinos también está catalogado como un frugívoro folívoro entonces era la especie más cercana ya que referencias de aotus del mono nocturno en sí no se no se encontró se encontró más que nada de de otras especies de primates como el saguinos también del aullador del ateles pero de la otus en sí no y la entonces así diga no no adelante perdón ah entonces como por hábitos alimenticios bueno hábitos alimenticios sí por hábitos alimenticios en sí eran parecidas por eso se usó como referencia a esa especie y la otra cosa que quería preguntarles cuál es el estado de las de la población en cautiverio de aotus por ejemplo el estado de la población bueno yo creo que en cautiverio el estado de población es regular por lo que esta especie se utiliza mucho en los laboratorios con el fin de investigación biomédica de estudios biomédicos bueno en laboratorios es así y en zoológicos también se tiene una gran cantidad por lo que esta especie es traficada también justamente por los cazadores furtivos para vender estas especies a los laboratorios que hacen estos estudios muchas gracias 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 Ronald digamos que entonces esas son las problemáticas que presenta esta especie y que los lleva a estar en cautiverio sí o si nos puedes ampliar más digamos en ese sentido sí bueno esa es la gran problemática que tiene ¿no? por ejemplo si no me equivoco en Colombia en Perú hay laboratorios donde se hacen estos estudios biomédicos entonces estos laboratorios compran estos animales y no no se no se interesan por ver de dónde provienen los animales solamente los compran es por eso que estos cazadores furtivos aprovechan esta oportunidad que tienen y cazan animales de su hábitat natural para ser vendidos por eso muchos de ellos terminan en cautiverio en zoológicos centros de rescate también en reservas muy aparte de tenerlos en laboratorios y en este centro de investigación se tienen primates se tiene una gran población de primates en cautiverio gracias al manejo reproductivo que hacen ahí porque la mayoría de animales son nacidos en ese centro ah ok son nacidos de los que ya están ahí en esto también si como usted mencionó que eran de destete ya estos juveniles o infantes llegan un momento a ser liberados o se mantienen en cautiverio toda su vida se mantienen en cautiverio toda su vida y llegan a vivir nuevamente en cautiverio unos 27 a 30 años ok perfecto por acá tenemos en el chat frank nos dice felicitaciones y un buen trabajo no sé si alguna otra persona tiene comentario pregunta intervención puede habilitar el micrófono y realizarlo todavía nos quedan unos minutos adelante Liz si buenos días a Samantha muchas gracias por su ponencia nosotros como no tenemos en teoría esa especie en Costa Rica desconocemos bastante sobre por ejemplo cuál es su distribución natural y cuál es el estado de la población pero en vida silvestre gracias ok bueno su estado ahorita es vulnerable y está dentro del apéndice 2 del del CITES el libro rojo también y bueno está distribuido en en Perú en en Colombia parte de Brasil también y bueno en Perú en Perú ahorita está también catalogada como una especie vulnerable debido al tráfico que sufre esta especie y y y aquí ah y ay perdón se me perdió ya bueno está este como dije vulnerable y en Perú cada vez se han encontrado menos poblaciones en su en su ambiente natural que normalmente se encontraban en los bosques tropicales con una con una con una con una altitud de entre los no me equivoco 300 a 2000 metros sobre el nivel del mar sin embargo ahora estas especies debido también a la deforestación de los hábitats se está se está encontrando en otros sitios donde no eran encontrados en otros bosques en otros tipos de bosques como por ejemplo en plantaciones de café que se están encontrando ahora muchas gracias Samantha muy amable alguna otra persona que quiera hacer un comentario o consulta nos quedan unos minutos bueno en realidad yo tengo otra si yo quisiera saber si esta especie la compañera ha mencionado reiteradamente que se utiliza mucho para test biomédicos entonces si hay alguna predilección por esta especie o es lo que uno podría esperar para cualquier primate y si la hay por qué razón si hay una predilección para esta especie porque esta especie de primate fisiológicamente es muy parecida al humano entonces es por eso que es la más cotizada por los laboratorios los laboratorios la utilizan más que nada por eso porque se obtienen muy buenos resultados resultados rápidos y la mayoría de pruebas que se han hecho en estos animales han funcionado ok muchísimas gracias Samantha gracias a Liz por la intervención alguna otra persona o no sé si Samantha quiera también darnos tal vez un comentario general en relación a cuáles digamos cómo proyectas el futuro de esta especie tanto en cautiverio como a nivel silvestre bueno en vida silvestre esta especie es es muy poco estudiada por lo que tiene hábitos nocturnos es muy difícil de encontrarlo muy muy complicado ya que se esconde muy bien y aparte cuando escucha o ve presencia extraña como de humanos se esconden dentro de su madriguera y no salen porque la única forma de verlos es alumbrando como una luz sin sin la linterna no se podría ver entonces este se tienen que buscar nuevas metodologías para poder hacer un estudio no sólo a nivel alimenticio y nutricional de esta especie en su hábitat natural sino también en otros ámbitos porque se desconocen muchos temas como también es desconocida lo que es genética reproducción en los monos nocturnos en general no solamente de la especie Otus Nancy May entonces yo recomendaría para los que estén interesados desarrollar nuevas metodologías de estudio en campo para esta especie para conocer un poco más porque es una especie muy interesante aparte de que fisiológicamente son parecidos a nosotros también es bueno conocer sobre lo que tenemos en este caso Perú tiene esta especie y la verdad es que conociendo más también sobre los animales también podemos fomentar su cuidado que si no conocemos algo tampoco no se puede fomentar el cuidado ni el amor por las especies animales que existen muchísimas gracias Samantha por acá en el chat tenemos un comentario de Sofía Bernal esta especie se utiliza mucho para investigaciones biomédicas con Plamodium o Plasmodium SP procesos del sistema inmunológico enfermedades en ojos también además de lo que Samantha dijo no sé si quieres ampliar Sofía puedes habilitar y comentarnos Hola buenos días muchas gracias Samantha por su charla súper interesante e importantísima para para todos los esfuerzos de conservación y manejo de estas de estas especies y sí nada más eso es una una especie que se utiliza muchísimo en la parte biomédica verdad de la estructura de del ojo de esta especie permite realizar algunas evaluaciones verdad de tratamiento de enfermedades que afectan a los humanos también entonces por mucho tiempo pues súper súper cotizada igual que algunas especies africanas como macaca mulata y así y parece que la respuesta del sistema inmunológico también se parece bastante al nuestro y como son animales de regiones donde la malaria es la enfermedad producida por por este parásito plasmodium varias especies entonces se ha utilizado también bastante para para investigaciones con este con este agente infeccioso pero sí nada más es era 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 eso gracias Inés adelante este aprovechando también a Sofía y a Samantha también ayer Daniela nos nos comentaba de del uso de los monos tití en estudios biomédicos o para estudios biomédicos yo por lo menos de de Costa Rica no sé si en algún momento se han usado en Costa Rica no sé si Sofía tiene información en ese sentido pero para efectos nuestros pues ya a uno se le hace raro pensar aunque sé que por una lectura que hice una persona también le estaba dando gracias a a una especie de primates con las pruebas COVID entonces no sé si todavía nosotros seguimos a nivel mundial en una experimentación tan abierta con los primates pero no manejo ese tema yo en verdad no sé si Samantha o Sofía nos pueden ayudar un poquito y especialmente con el trabajo de Samantha en el sentido de que esos concentrados pues y con todo respeto creo que contribuyen también más a ese mantener en cautiverio verdad entonces no sé si esa es la intención o la comercialización de de estos concentrados entonces son dos preguntas ahí que que me quedan gracias gracias Ronald Samantha tal vez si querés hacer réplica y bueno la verdad la idea es que no haya ningún animal en cautiverio no pero lamentablemente existe eso y mientras hayan animales cautivos se tiene que trabajar por el bienestar de estos animales también porque si se quiere trabajar por ejemplo con rehabilitación de animales para poder liberarlos a su medio natural entonces se tienen que liberar animales aptos para una vida silvestre adecuada buena y sana y la única forma de poder ver eso es que nutricionalmente estén bien a pesar de dejando de lado la parte genética también porque también tienen que ser animales genéticamente saludables la parte nutricional es muy importante también en este caso entonces no solamente se trabaja para mantener esos animales en cautiverio sino también para la parte de conservación de estas especies gracias Samantha creo que ahí también le respondes a María José que nos dice una vez que realizan los estudios en este caso liberan las especies a su antiguo hábitat natural o qué sucede con estos bueno estas especies son cautivas en este centro en este centro no realizan lo que es la rehabilitación y luego el adecuado la adecuada reintroducción a su hábitat natural no se realiza no es un centro de investigación donde alumnos de pregrados de maestrías doctorados realizan sus investigaciones este es el fin de este centro en realidad Samantha y a nivel Perú existe alguno que sí lo haga hay centros pero no son centros de investigación son centros de rescate o reservas nacionales donde sí realizan la adecuada rehabilitación y la adecuada reintroducción al hábitat del animal porque es un proceso un poco largo bien largo donde se tiene que tener en cuenta también muchos factores para poder liberar un animal pero sí hay sí hay centros perfecto muchas gracias ¿algún otro? puedo hablar un poquitito entonces concuerdo plenamente con lo que Samantha acaba de decir verdad la importancia de generar estas dietas estas investigaciones son principalmente para el mantenimiento bueno adecuado ideal para estas especies en cautiverio y yo pienso que para la mayoría de los conservacionistas pues eso debería ser el objetivo ¿verdad? existe conservación éxito fuera de o en el medio natural de las especies y la conservación in situ que pues van a ser especies cautivas que luego se van a pues liberar al medio natural ¿verdad? entonces para poder tener todo ese proceso de conservación in situ necesitamos estas investigaciones de dietas etcétera ¿verdad? como la que Samantha presentó entonces pero idealmente no deberían existir pero bueno si las hay pues generar estas investigaciones está pues súper súper bien la verdad para nuestra región y luego sobre la parte de estudios biomédicos ¿verdad? yo no no conozco que se haya utilizado las especies subespecies que hay en Costa Rica de Saimiri pero Saimiri surius y algunos de esas subespecies y bolivienes entre otras son muy muy utilizados en Brasil en Argentina y en Estados Unidos ¿verdad? principalmente para estudios que tienen relación con reproducción ¿verdad? en mujeres porque resulta que la forma digamos la fisiología y anatomía de esta especie tiene una semejanza increíble con con las con los con las humanos ¿verdad? entonces se utiliza muchísimo además de otras de otras investigaciones que tienen que ver con con patógenos respuesta inmune etcétera ¿verdad? estos estos animales que son utilizados para estudios biomédicos ¿verdad? son diseñados para eso entonces son animales que son libres de patógenos cualquier otro patógeno que usted puede encontrar en vida libre entonces son animales que nacen crecen se reproducen y terminan pues muriendo en estos en estos centros ¿verdad? el que en el que yo tengo experiencia y en los que conozco el mantenimiento es súper bueno ¿verdad? entonces bueno eso es un tema súper amplio pero pero sí no son animales que después se devuelven a la naturaleza porque se utilizan por ejemplo para patógenos cosas así y para como ya todos sabemos la parte de reintroducción o devolver primates a la naturaleza pues lleva todo un proceso de adaptación de comportamiento etcétera entonces es eso digamos son animales específicos para criados para para esos para esos fines sí era eso gracias Sofía Samantha para ir finalizando yo tengo dos últimas preguntas más porque me parece que el tema estuvo muy interesante a nivel de dieta ¿verdad? y de estos concentrados ¿cómo determinan ustedes que nutricionalmente les aportan todo? ¿le hacen exámenes físicos hematológicos o en qué cómo lo determinan? esa sería la primera y la segunda ya para cierre de esta investigación que usted realiza probando estas dietas ¿qué recomendaría usted que debería de mejorarse para una futura investigación? adelante sí bueno primero para poder formular la dieta tuvimos que hacer revisión bibliográfica sobre los requerimientos nutricionales en primates entonces los más usados son los que recomienda la NRC después el centro de investigación usaba un alimento con un nivel de proteína un poco mayor mayor a lo recomendado por la NRC entonces lo que se buscó fue fueron diferentes niveles de proteína que vayan que tengan un rango que cubran esos niveles de proteína recomendados por la NRC y usados por el centro de investigación y así se obtuvieron esos cuatro niveles que son los dos niveles mayores a lo recomendado por la NRC y dos niveles menores para más o menos ver ese ese este esos niveles de proteínas bueno y me olvidé la pregunta lo siento lo de los exámenes si le hacen exámenes hematológicos o físicos para que se aportan nutricionalmente si si bueno este trabajo en general el completo si hicimos los que son exámenes de sanguíneos de bioquímica sanguínea para ver para ver para ver cómo el animal iba por dentro también se les hizo un peso se les pesó al inicio y al final de cada periodo para ver también cómo iba desarrollándose el animal se les hizo medidas biométricas también análisis de digestibilidad de cada nutriente examen de orina también y gracias a todos estos resultados se pudo concluir que el de la dieta 3 el que tenía un nivel de 21% de proteína fue la que le dio un mejor desarrollo al animal el animal consumió poco alimento ganando mucho peso y también creciendo más y por el lado de bioquímica sanguínea también se vio una mejora en los niveles de colesterol los niveles de glucosa niveles de triglicéridos se vio una gran mejora entonces por eso yo recomendaría la dieta 3 con un con un 21% de nivel de proteína ok perfecto por acá tenemos una pregunta de Elena Chandy usted sabe si algún centro de rescate en su país utiliza pellets para alimentación de animales que van a liberar cerraría con esto bueno no la verdad es que no conozco pero si es que se van a hacer liberación de animales más o menos en el último tramo de la rehabilitación se tiene que poner al animal alimentos que puede encontrar en su ambiente natural no el proceso de rehabilitación es un tiempo muy largo donde pasa el animal por varias etapas entonces ya en esa última etapa al animal ya no se le ofrece alimento se pone el alimento para que el animal lo busque y ese alimento tiene que ser muy parecido a lo que el animal va a encontrar en su ambiente natural para que no se vea perjudicado también porque si es que no encuentra alimento al que está acostumbrado a comer el animal en vía silvestre se va a morir listo muchísimas gracias Samantha por presentarnos este tema y esta ponencia que nos lleva pues a un trabajo que no normalmente vemos por acá pero que pues también es la realidad de otros países y es importante conocer cuáles son los procesos y protocolos que ustedes también realizan durante las investigaciones y también durante el cautiverio de estas otras especies le agradecemos muchísimo por el tiempo y también por el contenido que nos presentes muchísimas gracias Samantha Varela muchas gracias estaríamos dando por finalizada esta primer en el próximo de la próxima